El 29 de noviembre, nuestra iglesia recuerda a San Saturnino, santo obispo y mártir de Toulouse, año 303, Francia. San Saturnino de Toulouse, también llamado Serenín o Cernín, fue un misionero romano. Según las actas, Saturnino predicó en la desaparecida ciudad de Aquitania durante el consulado de Grato y Decio en el siglo III. Habiendo sido nombrado obispo, llegó a Toulouse, Francia en el año 250. En aquella época, en la Galia, había todavía muy pocas comunidades cristianas y Saturnino llegó para predicar y convertir a los ciudadanos de aquel lugar. En la ciudad, había un templo erigido por los romanos y consagrado a su dios Júpiter Capitolino. Saturnino tenía que pasar cada día por delante de dicho templo para llegar a un pequeño oratorio donde ejercía su catequesis. Parece ser que durante algún tiempo Júpiter se mostraba mudo ante las peticiones de las gentes que creían en él y empezó a correrse el rumor de que el responsable de tal hecho era el obispo Saturnino. La multitud se alteró por este motivo y un día lo esperaron y al pasar por allí lo rodearon con actitud amenazadora. Quisieron imponerle el sacrificio de un toro al dios romano. Ante su negativa y enfurecidos, ataron al obispo al toro que debía ser sacrificado y le picaron para que corriera por las escalinatas del Capitolio. El cuerpo de Saturnino fue despedazándose a lo largo de la carrera del animal. Cuando paró la espantada, allí quedó abandonado, hasta que unas piadosas mujeres lo recogieron y lo enterraron en una fosa muy profunda. Un siglo después, fue descubierta su tumba y allí mismo construyeron una pequeña capilla con sus reliquias. Con el tiempo se perdió dicha capilla y también su recuerdo, pero posteriormente uno de sus sucesores encontró el lugar. Los testimonios históricos fiables de su culto en Pamplona datan de finales del siglo XI, cuando se instalaron numerosos pobladores francos que construyeron una iglesia bajo su advocación y a su alrededor se formó uno de los tres barrios importantes, el llamado Burgo de San Cernín. Frente a la puerta de dicha iglesia hay una plancha de bronce que está tapando un pozo. Se cuenta que San Saturnino bautizó con el agua de ese pozo a los primeros cristianos pamplonenses, incluido San Fermín. Señor y Padre nuestro, luz verdadera que alumbra siempre al mundo, que por la predicación del mártir y obispo San Saturnino, la ciudad de Pamplona se iluminó con la luz de la fe, concédenos por su intercesión, confesar firmemente la misma fe y llegar finalmente a la fuente de la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, San Saturnino de tu luz, ruega por nosotros. Amén.